Y comenzamos nuestro sexto día de nuestro viaje. Aquí estamos temprano en la mañana saliendo de las cabañas Simple Life. Estas cabañas quedan en las afueras de Robbinsville, en Carolina del Norte. Es una área muy escénica y hay muchos lugares como estos para descansar, pasar la noche o hacer pase y recorrer otras áreas. Ahora mismo teníamos que ir a Robbinsville para tomar algo de desayuno. Como ven el clima no estaba completamente despejado, después se despejaría un poco más. La temperatura estaba en 63 grados Fahrenheit, lo que equivale aproximadamente como 17 grados centígrados, así que estaba agradable. Es lamentable que esta zona siendo tan bonita, después de unos cuantos días iba a ser afectada por el huracán Helene. Y iba a causar muchos destrozos y muchos daños en toda esta área. Todavía, después de ya un par de semanas de esto, muchas carreteras están cerradas. El Blue Ridge Parkway sigue cerrado. Y muchos lugares como Ashfield, como Chidney Watt, todos están destrozados. Y en realidad es muy triste lo que está pasando. Esperemos que se recuperen pronto y estén en condiciones para volverlos a visitar. Porque es una zona que vale la pena volver vez tras vez a esta zona. Nosotros seguimos en nuestro camino. Íbamos, como ya dije, a recorrer el Cherrohalla Skyway. Y también nos iba a dar una vuelta de regreso para llegar a Diel's Gap y The Taylor of the Dragon. Después de tomar desayuno en Robbinsville, fuimos con dirección al Cherrohalla Skyway por estos caminos secundarios que nos iban a llevar hasta allá. Y a seguir disfrutando de nuestro viaje. Como ven, el sol estaba saliendo y todas las condiciones estaban para disfrutarlo. Y eso fue lo que hicimos. En realidad lo disfrutamos muchísimo. Y eso fue lo que hicimos. 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 Y eso fue lo que hicimos otra vez. Y eso fue lo que hicimos. Hemos pasado nuevamente por el tale of the dragon. Conocido como D.L scab. En realidad D.L scab es el nombre oficial. conocido una segunda vez estaba un poquito más congestionado sobre todo por carros un poquito más lento pero se disfrutó de igual estamos jueves 4 y 27 de la tarde temperatura está en 81 grados pero el clima está agradable vamos dirigiéndonos a un lugar que se llama murphy es un poblado donde espero que haya acomodaciones o algún lugar donde se pueda hospedar nuevamente entrando en el Nantahala National Forest de verdad que estos dos días de sol y de carreteras secas y de clima agradable han estado fantásticos la naturaleza de estos lugares la hospitalidad de la gente, la comida y la naturaleza, los paisajes, como ya lo dije y las carreteras muy chévere muy chévere después sigo grabando